Antonio, continúa la búsqueda ya en cuenta regresiva del Titan, este sumergible que está en este momento, según la información oficial, a 22 horas y media, 22 horas 30 minutos de quedarse sin oxígeno, porque la hora señalada es 7 de la mañana nuestra, por lo menos de mañana jueves, como el momento en el cual se vencería ese plazo de 96 horas. Eso suponiendo que funcionó como corresponde la reserva. Suponiendo que funcionó como corresponde la reserva, exactamente, es una estimación, porque aparte era en el mejor de los escenarios y hay cada vez más evidencias de que este sumergible, de que este Titan de Ocean Gate, no tenía todas las medidas de seguridad que uno creería que debería tener a lo que hacía una expedición de tanto riesgo, como implicaba sumergirse a casi 4.000 metros de profundidad. Bueno, salió una publicación en las últimas horas que cuenta la historia de un ex empleado que en 2018 se va enojado con el CEO de la empresa, que recordemos, CEO de la empresa, que también esto se confirmó recientemente, que está adentro. Está adentro, está entre los 5 tripulantes. Ellos tratan a todos de tripulantes porque dicen, nosotros los entrenamos, los equipamos y les hacemos hacer tareas, con lo cual, para ellos, aunque sean clientes, son todos tripulantes. Bueno, entre los 5 está el CEO, que se peleó con uno de estos empleados porque dijo, acá no hay medida de seguridad, acá... No es el primer viaje que hace. No, no, no. Hizo varios viajes de 2021, sobre todo, que empezó a hacer estos viajes comerciales. Hizo varios. Alguien contó también que en un viaje que se hizo hace un par de años, hubo también un periodo de algunas horas, ¿no? De tres días, en el cual se perdió la comunicación y después se logró resolver. Pero es verdad que da cierta sensación de precariedad cuando vos ves incluso, por ejemplo, que se manejaba con un joystick, de los mismos que se utilizan para jugar videojuegos, que no era demasiado el nivel de protección. Incluso ves cómo van adentro, medio sentado cada uno como puede y un poco agolpados en esta, que es una estructura que tiene 6.7 metros de largo, tiene nada más para 5 personas. Acá vemos justamente los 5 ocupantes ya confirmados, ¿no? Bueno, contábamos el caso de Hamish Harding ayer, este millonario británico de 58 años. Después está Paul Henry Narjolet, que es un histórico uso, que es conocido como Mr. Titanic, porque fue muchas veces, se sumergió para visitar el Titanic. Y después está el padre y el hijo, los Daywood, que son de pakistaníes, millonarios pakistaníes, que los típicos turistas que pusieron los 250 mil dólares cada uno para viajar. Y el último, que es el que ves en el cuadrado abajo a la derecha, que es Stockton Rush, que es el CEO justamente de Ocean Gate, que él defendía públicamente que esto estaba... Y acá se perdió comunicación a las dos horas, o sea, en teoría ni siquiera había llegado a la profundidad definida. En teoría ni siquiera había llegado exactamente a la profundidad, porque se estima que era de dos horas a dos horas y media justamente lo que demoraba llegar a la zona donde está el precio del Titanic. Podría no haber llegado. Y ya se había perdido, podría ni siquiera haber llegado. La novedad de las últimas horas es que se escuchó un ruido, que un sonar de una de las aeronaves que está participando de esta búsqueda, encuentra o detecta un sonido compatible con un golpe, con golpes regulares, que podría interpretarse, si uno es optimista, como que quizás desde adentro del sumergible, por ahí estaban haciendo un golpe, pero es todavía una posibilidad bastante lejana. Lo que dicen de la guardia costeira de Estados Unidos es, bueno, estamos orientando la búsqueda en función de dónde escuchamos este sonido, pero es cuenta regresiva y obviamente muy difícil.